Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción Que un caro lo apuente y sabio Con las frases de mis labios Conmueven el corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como a Prieta La rumba, la rumba La rumba, la rumba Como a Prieta Esta rumba mamá Como a Prieta Oiga, si se han soltado los caballos Y vienen gozando con esta rumba buena Esta rumba mamá Como a Prieta Algunos vienen caminando Y otros como que van bien en bicicleta Esta rumba mamá Como a Prieta Porque la rumba ya se extendió Y el caballero ya lo gozó La rumba esta Esta rumba mamá Como a Prieta Que vengan todos Que la noche está excelente Esta tarde se completa Esta rumba mamá Como a Prieta Yo quiero gozar con mi machetito en la mano Como dijo aquel hermano malo Esta rumba mamá Como a Prieta La rumba, la rumba es buena caballero Y se pone a gozar en chancleta Esta rumba mamá Como a Prieta Oiga, mi rumba está bonita Mi rumba es buena Y es cambia moderna Esta rumba mamá Como a Prieta Recordando la tradición de los soneros La rumba buena y la salsa queda Esta rumba mamá Como a Prieta ¡Ey! ¡Huevo a Diz! ¡Venta, bolita! ¡Venta, bolita! Oiga cómo aprieta esta banda, mamá, cómo aprieta, mamá, lo que quiere es que yo quiero jugar a charlas, cómo aprieta, mamá, al son de esos calzones, cómo aprieta, mamá, si para gozar mi rumba se encuentran pantalones, cómo aprieta, mamá, mira que escucharé cómo baila y cómo aprieta, cómo aprieta, cómo aprieta, mamá, con esa coreografía tremenda, cómo aprieta, mamá. Pachito para adelante y otro para atrás, cómo aprieta, mamá, hay que ver quién se quedará, cómo aprieta, mamá, con esa rumba está buena y te pone a gozar, cómo aprieta, mamá, llegó la hora de bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Todo bien, esa mamá! 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 ¡Fuera a mí! ¡Iron Side! ¡Julio López, la parte vocal! ¡No! ¡No!